Bueno, buenas tardes a todos, a todas, queridos compañeros militares, oficiales, jefes militares de las regiones estratégicas de defensa integral que han sido recientemente designados y al almirante Bilisario que ha sido ratificado en la comandancia de la red insular. Los felicito también, querido compañero Diosdado Cabello Rondón, que vino hoy uniformado correctamente de combatiente de la patria, está llegando de Nicaragua, llegó en la madrugada del acto del 19 de julio, 34 años de la revolución sandinista. Querida almiranta en jefa, ministra Carmen Meléndez, querido compañero general en jefe Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, queridos comandantes generales de los cuatro componentes de la milicia nacional bolivariana que se encuentran presentes, este es un acto que quisimos hacerlo aquí precisamente, quisimos hacerlo en este campo escuela, en medio del llano venezolano, en el PAO, Estado Cogedes, quiero saludar a la excelentísima gobernadora del Estado Cogedes, Erika del Valle Faría Peña. Quiero saludar también al periodista, ex ministro de Defensa, ex vicepresidente, querido compañero de lucha de muchos años de nuestro comandante Chávez, José Vicente Rangel, que también lo ha invitado para que nos acompañe, al mayor general Barrientos, ministro del despacho de la presidencia, a la jefa de gobierno de los llanos, Nancy Pérez, al mayor general, querido compañero Alcalá Cordones, que ahora es jefe de gobierno del centro del país, por aquí mismo, cerquita está. Todos cumpliendo una actividad vital para la patria. Este es un campo enorme, yo nunca había asistido a este campo, recuerdo el comandante Chávez me insistió en algunas oportunidades, la importancia de conocer este campo, y sobre todo las funciones que se cumplen aquí, de entrenamiento, formación, aquí en este campo se forja el espíritu de combate de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que, como ustedes saben, el espíritu de combate, la moral combativa, es lo más importante que puede tener un ser humano que está defendiendo una causa, y si esa causa le toca a ese ser humano defenderla, con las armas, porque está defendiendo su tierra, su patria, su honor, su identidad, bueno, el espíritu de combate y la moral es decisiva en cualquier momento, tanto para una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de paz como la nuestra, que despliega su capacidad organizativa, su capacidad de fuego, para generar una fuerza de disuasión, como una Fuerza Armada que le toque en cualquier momento entrar en acción para defender lo más sagrado que tenemos, que es nuestra tierra. Para cualquiera de las dos funciones, tenemos que estar muy preparados, tenemos que estar bien formados, y tenemos que tener un espíritu superior. ¿Y qué nos da el espíritu superior? La confianza de que defendemos la causa más sagrada que tiene nuestra historia, que es nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra familia, nuestra historia sagrada. La confianza y la fuerza que nos da saber que defendemos los ideales y las banderas más gloriosas y sagradas que hayan existido sobre el territorio de esta América. Fundada en la causa del Libertador, el proyecto original, refundado y resucitado por el comandante Hugo Chávez, sin lugar a dudas, para entender a Bolívar, en el siglo XXI, es obligatorio estudiar y entender a su reivindicador, a Hugo Chávez. No hay otra forma de entender a Bolívar. No hay otra forma de entender a Bolívar. ¿Y de dónde surgió Hugo Chávez, queridos compañeros, compañeros, familiares, hijos, hijas, nietas? ¿De dónde salió nuestro comandante Hugo Chávez? ¿Salió de la nada? ¿Salió, no sé, de un concurso? ¿O cayó del cielo? Hugo Chávez, como ser humano, es producto de unas condiciones históricas que le tocó vivir, que le tocó ver, que le tocó padecer. Ese niño que nació en un rancho de palma, con piso de tierra, que aprendió la palabra solidaridad practicándola, la palabra amor, viviéndola. Ese joven que fue creciendo entre las calles de Sabaneta, hace 59 años ya, ese joven que se formó en los valores más puros del pueblo campesino venezolano, que después encontró el canal para tanto amor y solidaridad que había en su corazón. Sus amigos de la infancia y de la primera juventud lo recuerdan, primero como un joven impetuoso, de un carácter muy firme, muy férreo, muy duro, de una gran disciplina, de una solidaridad extrema, se quitaba lo que tenía para dárselo al amigo, al compañero, de una sensibilidad extrema también, de llorar y de sentir el dolor y la tristeza del que padecía, la pobreza de los niños que tenían que abandonar la escuela, porque no tenían cómo sostenerse. Ese joven, ¿dónde se forjó? Su primera forja fue en el rancho de Palma, con su mamá Rosa, con su padre, con su madre, con Adán, con sus hermanos, fue la primera forja, la más suave, la más de adentro, la inolvidable, la de la primera infancia y la primera juventud. Ahora, ¿de dónde sale ese gigante? Ese gigante de valores, de inteligencia, que fue capaz de redescubrir la historia y de resucitar y de sacar desde el fondo de la tierra venezolana el más poderoso proyecto que se haya parido en América, que es el proyecto de Bolívar. Preguntémoslo siempre, ¿de dónde se forja ese hombre? Se forja en la Fuerza Armada, se forja en el Ejército Venezolano, se forja en las academias venezolanas. ¿Y por qué en las academias militares de Venezuela, en la academia militar del Ejército, y por qué en los cuarteles de Venezuela, y en las unidades militares, ese joven encuentra lo que después expresa? ¿Qué encontró ese joven allí? Primero, encontró la palabra y la práctica del honor militar, de la lealtad a la patria, honor, lealtad. Aprendió el amor profundo por los valores patrios, por la historia de la patria. Nosotros no veneramos el tricolor nacional, porque tiene tres colores, pudieran ser tres o cien, no, lo veneramos, porque ese tricolor acompañó en sus batallas las glorias de varias generaciones, de libertadores, que cruzaron América con ese tricolor para derrotar al imperio español y expulsarlo de estas tierras. Y fue ese tricolor, el amarillo, el azul y rojo de Miranda y de Bolívar. Eso fue lo que descubrió nuestro comandante, cuando llegó como cadete a la academia militar, cuando volvió como teniente, como capitán, como mayor, cuando los encontró a todos ustedes, en el camino, cuando a uno, a uno lo fue identificando en su valor y cuando fue forjando con ideas, con ideas, con valores, con convicciones, con conceptos muy claros, lo que es la defensa en primer lugar de la historia de esta patria. Si uno llega a tener la conciencia de lo que ha significado Venezuela en la historia de los últimos 200 años de América, y uno además tiene la conciencia y porta el uniforme glorioso de nuestra Fuerza Armada, nunca debe fallar en su lealtad a la patria, nunca debe fallar en sus obligaciones militares. Esa conciencia no la forjó el que ya la había encontrado. ¿Y dónde la encontró? Sigo insistiendo en la pregunta. ¿Dónde encontró la respuesta que Tribilín, el joven Chávez, se hacía en la academia militar? Las encontró en las páginas gloriosas de la historia, pero también las encontró en los campos, en los barrios, en el sufrimiento de un pueblo. Las respuestas que buscó las encontró al constatar que la vida que había en las calles fuera de los cuarteles militares era de un pueblo discriminado, reprimido, era de un pueblo donde reinaba la desigualdad. Cuando él se encontró que las cúpulas militares de entonces, compañeros, y ustedes saben esa historia porque la han vivido, buena parte, las cúpulas militares de entonces, sencillamente, eran los cómplices de las barrabasadas, las cortelas, de la clase política y de la oligarquía que gobernó y saqueó este país durante todo el siglo XX. que cometieron que cometieron el crimen de la humanidad más grande conocido sobre esta tierra cuando dieron la orden de disparar contra el pueblo el 27 y 28 de febrero de 1989. Ahora, ese crimen nunca existió para la media internacional, para los organismos de derechos humanos, ese crimen nunca existió para la oligarquía mundial, nunca existió. Así que, nuestro comandante Hugo Chávez, que es el gran reivindicador de nuestra historia, encontró sus respuestas y construyó un proyecto a partir de la reivindicación de la historia y de la reivindicación del pueblo. sumen ustedes historia gloriosa de lucha con pueblo glorioso en lucha y tendrán un resultado, el proyecto nacional Simón Bolívar, el proyecto bolivariano que nosotros hoy defendemos y que decimos es el máximo legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, el proyecto de la revolución bolivariana de un país independiente, de un país de pie, fíjense ustedes recientemente yo venía conversando en helicóptero con nuestra querida almiranta en jefa ministra Carmen Meléndez y con nuestro querido general en jefe Padrino López venía comentando de lo siguiente los juegos del imperialismo hay que estar claro Venezuela es el bocado más preciado para las hélices imperialistas de los Estados Unidos desde hace 200 años desde hace 200 años hay dos razones poderosas por lo menos dos entre muchas por lo menos dos determinantes una de ellas pudiéramos decir es una razón vinculada a la historia del desarrollo de la economía y de la sociedad de este siglo 21 que es la razón energética Venezuela posee la reserva petrolera más grande certificada del planeta tierra y vamos a poseer muy pronto certificada la cuarta reserva de gas más grande del planeta tierra Venezuela es la potencia energética del siglo 21 más posicionada con mayor poder de futuro inmediato en el campo de la energía y eso es mucho decir verdad ustedes saben que todas las guerras y todos los conflictos internacionales aquí está Walter Martínez le pudiéramos dar la palabra y podría hablar aquí unas 10 horas sin parar de cómo se han originado y cuál es la causa de los conflictos verdad Walter pueden sentarse comunicador en jefe lo vamos a nombrar a Walter hay que darle su rango porque la jerarquía ya la tiene Walter Martínez pudiera explicarnos bueno lo hace todos los días que originó la guerra de Irak ustedes lo han estudiado bastante que Irak tenía supuestamente armas de destrucción masiva escondida que Saddam Hussein era el presidente no si Saddam Hussein fue aliado de los Estados Unidos nueve años para agredir a la República Islámica de Irán y lo llenaron de armas de todo tipo y lo enloquecieron lo emborracharon de poder y él creyó con el poder militar que tenía y el apoyo de los gringos que podía tomar Kuwait y luego tomar quien sabe cuantas cosas en el mundo la guerra en Irak bueno está suficientemente demostrado para quien tuviera dudas porque cuando el comandante Chávez en el 2002-03 denunció lo de la guerra de Irak que su motivo era el petróleo bueno salió más de un columnista nacional internacional a decir otra vez Chávez con su denuncia bueno ya está demostrado que la guerra de Irak la guerra de Irak se desarrolló para el control del petróleo y de la riqueza gasífera que tiene nuestra hermana República de Irak porque lo de Libia segundo lugar muy reciente porque el desastre que hicieron contra Libia un desastre total tanto lo que hicieron como sus resultados bueno porque la OTAN y sus países componentes tenían un plan y estaban esperando la oportunidad para actuar y así lo hicieron no perdieron la oportunidad ¿cuál fue la excusa? otra mentira que Gaddafi había masacrado en la plaza verde de Trípoli a miles de personas que estaban en una movilización contra él no habían pasado 12 horas que ellos difundieron esa mentira y aprobaron en el consejo de seguridad de la ONU los permisos para bloquear el espacio aéreo y para atacar Libia cuando llegó un humilde un humilde camarógrafo y un humilde periodista venezolano de Telesur el camarógrafo lo tenemos aquí el periodista no está en este momento aquí llegaron a Trípoli y demostraron que no había habido ningún ataque y que la plaza verde estaba lleno de gente paseando y algunos manifestando a favor de Gaddafi más bien pero ya el mundo no se enteró de la mentira el mundo después fue testigo de 20 mil incursiones aéreas contra Libia más de 100 mil muertos no importa pues eran libios que le importa a la media internacional a los medios de comunicación mundiales y cuál era el objetivo de Libia el petróleo y destrozaron Libia la partieron en tres pedazos ahora y ahora no se sabe quién gobierna Libia los grupos terroristas del CAEDA supuestamente combatidos por los Estados Unidos supuestamente insisto son quienes gobiernan ahora vastos territorios de Libia armados por quién por la OTAN por los Estados Unidos esta reflexión yo la hago y no les voy a extender más por qué son los ataques contra la República Islámica de Irán porque Irán tiene la tercera reserva de petróleo del mundo y la tercera reserva de gas es una potencia energética uno por uno el imperio quiere controlar las fuentes de energía primaria del mundo entero y no descansarán no descansarán en su afán de buscar el control de las fuentes de energía primaria venezolana y ustedes creen que lo logren nosotros estamos aquí para garantizar que esta tierra sagrada que hoy está mojada por esta agua bendita sea inexpugnable ninguna bota extranjera jamás toque esta tierra sagrada venezuela para eso estamos aquí esa es una razón de muchas dije les dije que iba a comentar dos una es esa el poder energético de venezuela la segunda es tan poderosa como esa yo diría que es más poderosa que esa es el poder moral político ideológico espiritual histórica de esta patria de bolívar el poder del proyecto revolucionario socialista absolutamente viable en pleno proceso de avance que significa nuestra patria el poder de las ideas venezuela se ha convertido en el debate del mundo en una referencia de lo que es posible hacer para construir la igualdad para construir la verdadera democracia para construir modelos económicos que tengan como objetivo el ser humano no como en España por ejemplo o en Chile ustedes saben que la corrupta clase política que gobierna España muy corrupta el señor Rajoy muy corrupto es el padrino político y el brazo financiero de la derecha fascista venezolana sépanlo el que no lo sabía son sus padrinos políticos ellos salen a tomarse fotos por ahí salió un diputado de apellido Borges ustedes conocen fotografiado por aquí y fotografiado por aquí con los bandidos que ahora están presos en España porque se les descubrió una red de mafiosos y de corruptos que tiene asqueada España y Europa entera dosierlo presenta todas las noches ahora no es suficiente yo creo que hay que insistir en informar al pueblo de Venezuela y de América Latina de la verdad de lo que es el desmoronamiento de una clase política absolutamente corrompida a mientras ellos están miren están privatizando la educación la salud las pensiones 25% de desempleo en España 53% de desempleo de los jóvenes el modelo neoliberal de la derecha y ahora Pinochet ahora la derecha se fue a buscar a Pinochet ustedes sabían que ayer hubo una cena en Santiago de Chile el anfitrión de la cena la mansión donde fueron a hacer la cena es un personaje que fue vice canciller de Pinochet en la época de las torturas y desaparecidos en Chile fue subsecretario privado de Pinochet el dictador el fascista el que desapareció 10.000 jóvenes chilenos el que privatizó la educación la salud y todos los servicios públicos y ahí estaba la derecha venezolana hablando que pidiendo apoyos para una aventura golpista contra el pueblo venezolano ellos no han encontrado ni encontrarán un Pinochet en Venezuela porque en Venezuela hay una fuerza armada nacional bolivariana y chavista que está vacunada en su espiritualidad más profunda de golpismo y de cualquier aventura contra el pueblo aquí lo que pueden encontrar es un José Félix Rivas un Ezequiel Zamora un Hugo Chávez eso es lo que pueden encontrar aquí una espada y un fusil para defender la patria y al pueblo eso es lo que pueden encontrar aquí y Venezuela la segunda razón se ha convertido en el mundo entero nosotros no la buscamos ustedes saben el comandante Chávez nunca buscó glorias personales ni individualistas ni reconocimientos personales su humildad estaba a prueba de cualquier vanidad o ego y él nos educó así en la ética anti-ego y en la ética anti-vanidad personal yo les puedo decir yo no soy presidente de la república porque yo aspiré a ser presidente y me volví loco y quise ser presidente no yo estoy aquí cumpliendo una misión que me dio el comandante supremo nuestro comandante en jefe eterno en un momento en las circunstancias de la vida trágicas para la patria trágicas al haber perdido al alma a la inteligencia suprema que conducía esta patria y que nos trajo hasta aquí hasta este momento de dignidad de independencia que tenemos que nos permitió rescatar el orgullo de sentirnos bolivarianos de que nadie nos manda aquí nadie está de rodillas aquí nadie recibe llamaditas del embajador gringo para ver cuáles son sus órdenes o qué cosas permiten ellos qué triste esa época ¿verdad? qué triste esa época cuando una llamada de un teniente coronel de las fuerzas armadas estadounidenses podía más que cualquier cosa qué triste época hoy Venezuela la gobernamos los venezolanos y nuestra fuerza armada es más venezolana y bolivariana que nunca antes en la historia de 200 años y tenemos que sentirnos orgullosos aquí en el alma aquí en el cuerpo no sé en nuestro ser más profundo esa es la segunda razón creo que es más poderosa que la propia energética porque Venezuela es dimana de nuestra patria luz que ilumina valga la expresión Venezuela con su pueblo humilde trabajando haciendo democracia construyendo patria construyendo un modelo social inclusivo entregando educación pública a sus hijos salud pública a su pueblo construyendo un modelo inclusivo en lo económico con una orientación claramente socialista y con una democracia de plenas libertades alguien puede decir que en Venezuela no hay democracia que no hay libertad de debate de idea por favor Venezuela hoy tiene y lo podría decir José Vicente Rangel que le tocó vivir intensamente todo el siglo XX por lo menos la mitad del siglo XX y le tocó no se ría no el 19 no pero si vivió intensamente el siglo XX intensamente en la década del 50 y lo que llamaron el gobierno dictatorial de Pérez Jiménez todo el 50 lo vivió y después le tocó vivir todas las décadas del 60 hasta el 90 y bueno esta época José Vicente es de la generación de jóvenes que el 23 de enero del 58 vio una luz en la patria y después le tocó recoger el cadáver de su amigo el presidente de la junta patriótica que surgió y dirigió las acciones contra Pérez Jiménez un joven trujillano periodista joven Fabricio Ojeda que encabezó una junta cívico-militar inmediatamente la burguesía llegó y lo puso de lado lo eligieron diputado y un día mandó una carta y se fue para la guerrilla y dijo quiero renunciar a mi cargo de diputado señor presidente de la cámara de diputados convoque usted mi suplente yo he decidido tomar las armas e irme a las montañas a defender al pueblo y a tratar de lograr con las armas lo que ustedes han traicionado le decía a la clase política del pacto de punto fijo y luego cuando él vio que era necesario buscar por el camino de la paz la transformación del país y no continuar con esa guerra se vino a Caracas fue capturado y fue asesinado en el Palacio Blanco Palacio Blanco ustedes lo conocen todos al frente de la oficina del presidente de la república 21 de junio de 1966 el presidente era el bonachón Raúl León ahora va a salir la canalla no se quiera decir porque fue en el gobierno de Raúl León donde empezó la represión selectiva y desaparecieron más de 3.000 jóvenes en Venezuela eso se sabe en el mundo que entre el año 63 al 68 desaparecieron más de 3.000 jóvenes que no se supo más nunca de ellos bueno a José Vicente le tocó recoger varios cadáveres de sus compañeros y amigos y con la valentía la firmeza que los caracteriza denunciaron en su época poniendo su vida de por medio le tocó recoger el cadáver a un guindado en la cuerda donde lo horcaron en el Palacio Blanco recoger cuando caía el cadáver de Fabricio Ojeda y que dijeron no Fabricio Ojeda se había matado se había ¿cómo se llama? se había suicidado por favor bueno nuestra Venezuela queridos compatriotas desde nuestra Venezuela ha surgido un proyecto desde nuestra América Latina ha surgido un proyecto colectivo de emancipación de nueva independencia Chávez nos convocó a una nueva independencia y lo logró Chávez nos convocó a un nuevo bolivarianismo y lo reivindicó y lo recolocó como ideología fundamental de esta patria si ustedes me preguntaran a mí y estoy seguro que fue el objetivo central de la vida de ese cadete de ese capitán Chávez de ese comandante Chávez ¿cuál es la ideología sobre la cual se puede dirigir en esta tierra venezolana una potencia media donde nuestro pueblo pueda ver el desarrollo en todas sus dimensiones esa ideología es el bolivarianismo el nuevo bolivarianismo del siglo XXI y su ejecutor su arquitecto Hugo Chávez Frías nuestro comandante supremo forjado en esta fuerza armada esa es la segunda razón compatriotas compañeros de armas familiares periodistas esa es la segunda razón por la cual ese imperio nos ve desde hace 200 años no es que nos está viendo desde ahora no desde hace 200 años la pelea es vieja entre las doctrinas de Monroe y las doctrinas liberadoras justas e igualitarias libertarias y valga la expresión libertarias de Simón Bolívar son dos conceptos distintos ellos se fundaron para ser un imperio bueno eran herencia de la Gran Bretaña bien formaditos por el Reino Unido el imperio británico que azotó a los pueblos del mundo durante los siglos 14, 15, 16 17, 18 19 20 y hasta el 20 llegó el imperio británico ahora están sus restos allá pero formaron a unos buenos alumnos ahí las 13 colonias del este de los Estados Unidos que se fundaron bajo las doctrinas de John Quincy Adam de James Monroe doctrinas que ven al mundo como su escenario de dominación y América nos ven como el patio trasero como dice la presidenta Cristina hay gente aquí en América Latina que le gustan que los traten y los pateen con patio trasero pero bien lejos de aquí aquí no aquí ni nos gustan que nos vean ni somos ni seremos patio trasero de nadie en este mundo llámese como se llame ni imperio estadounidense ni nadie es por eso que los Estados Unidos bueno plantearon unas conversaciones con John Kerry insistieron bueno ustedes no saben todo lo que insistieron y el canciller Elias Agua me dijo que en la reunión de la OEA John Kerry insistía en una reunión yo le dije bueno ve para esa reunión está bien ya el presidente Chávez me había dicho a mí en noviembre que le enviara un mensaje a Roberta Haconson subsecretaria del hemisferio del departamento de estado y yo le dije a compañero canciller transmítele que nosotros estamos listos para tener relaciones en el plano de la igualdad y del respeto en el plano de la igualdad y del respeto si nos respetan los respetamos pero ya se acabó el tiempo ya se acabó el tiempo en que ellos se inmiscuyan en los asuntos internos de nuestros países o nos agreden públicamente y nosotros para atrás y para atrás nosotros se acabó se acabó en general en América Latina pero se acabó en particular con nosotros bueno la reunión parece que fue muy afable buena reunión excelente se dieron las manos perfecto ustedes allá imperio nosotros aquí patria libre ¿verdad? así es el mundo y el mundo pluripolar que se está construyendo debe ser sin imperios de ningún tipo nosotros aquí nuestra patria libre que nadie se meta con nosotros que nosotros no metemos con nadie y ellos por allá que hagan su vida y ojalá resuelvan los problemas de racismo tremendo que hay ustedes han visto el caso Zimmerman ¿verdad? grave 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 un muchacho que lo mataron por ser negro 17 años o el caso Snowden un joven de 30 años que dice ya basta que Estados Unidos intente ser el gobierno del mundo y vigile a todo el mundo y grave a todo el mundo o el caso de las cárceles de Guantánamo donde torturan y matan gente fuera de la ley internacional ellos allá nosotros acá bueno las cosas fueron evolucionando y recientemente Kerry tuvo 15 días llamando a Elías yo le dije recibe la llamada estábamos nosotros viajando y conversaron ¿no? con mucha firmeza el canciller Elías Agua le dijo mire si usted está llamando para presionarnos por el caso Snowden nosotros somos impresionables no se dice así ¿verdad? nosotros no somos presionables mejor dicho nadie nos viene a presionar y él dijo no, no no estoy llamando para eso no lo tomen así bueno y dijo una cantidad de cosas y nosotros fuimos muy claros el derecho de asilo es un derecho en el campo humanitario internacional y Venezuela lo ha respetado siempre tanto lo hemos respetado que Pedro Carmona Estanga olvidado golpista pidió asilo político en la embajada de Colombia y el comandante Chávez le dio el placer del asilo y lo llevamos en un avión venezolano hasta Bogotá para que se fuera respetando el derecho de asilo una vez que un país da el asilo se respeta de manera sagrada así se le dijo a Kerry si este muchacho llegara a venir a Venezuela nosotros le daríamos el asilo humanitario al cual tiene derecho así como lo ha dicho otros países de América Latina Nicaragua Bolivia bueno entonces ellos después empezaron con una jugarreta con esta llamada pero además inmediatamente se les exigió porque ellos hacen eso hacen la llamada y empiezan con las intrigas el jueguito ellos creo que son más vivos que nosotros ellos creen que son más vivos que nosotros por eso yo llamo compañeros oficiales y a todo el país a la dignidad a la dignidad cuando uno de estos gringos o por intermediario intente tocar la puerta de un digno oficial o de un digno bolivariano tenga el rango o el cargo que tenga tiene que haber dignidad frente a ese intento de aflojar los resortes morales porque ellos se creen superiores a nosotros se creen superiores a nosotros y así actúan ahora en medio del reclamo que estábamos haciendo sale una señora llamada Samantha Power se llama así ¿verdad? Samantha Power una persona muy cercana a Obama postulada para embajadora de los Estados Unidos en la ONU y cuando va para el Congreso bueno se volvió loca pues y empezó a agredir a Venezuela gratis empezó a decir que ella iba a la ONU para vigilar y dejar en claro lo que es la represión en Venezuela contra las organizaciones políticas y civiles que ella iba a la ONU a enfrentar la falta de democracia en Venezuela ella va a la ONU a defender los Estados Unidos o va a la ONU a agredir a los países del mundo entre ellos a Venezuela estuvimos evaluando esto y no entonces yo le dije ayer al canciller en la tarde y en la noche y sacamos un comunicado muy claro que yo quiero ratificarlo aquí yo doy por terminada todas las conversaciones que se iniciaron en Guatemala con John Kerry y rechazo y repudio esta agresión de Samantha Power y les digo cuál es mi política como presidente se lo digo a los Estados Unidos mi política es tolerancia cero a las agresiones de los gringos contra Venezuela tolerancia cero yo no me voy a calar una sola agresión a Venezuela sea verbal política diplomática no ya basta ya basta ya basta ustedes con su imperio por allá bien lejos con su imperio y nosotros con nuestra patria aquí libre democrática viva feliz próspera cada vez más fuerte ustedes hagan su imperio lo que quieran hacer pero con Venezuela no se metan más nosotros tenemos que defender la dignidad de nuestra patria es como defender a un hijo que haría cada uno de ustedes ah si usted tiene su hijo y lo va criando y lo va levantando ah bueno por allá hay una persona que se acerca a vituperiar a su hijo que su hijo es no se que cosa o su hija su nieto y vuelve y vuelve que hace uno si uno un padre o un abuelo responsable tiene que salir en defensa a protegerlo a defenderlo con argumento a defender el honor y aquí en este caso nuestro hijo nuestra hija más preciada más hermosa que debemos cuidar es la patria venezolana es la estabilidad de nuestro país es la verdad de Venezuela no pueden vituperiar la verdad de Venezuela y nosotros hacernos los locos ve para un lado para allá ya basta hay que plantarse con firmeza y yo como presidente de la república y comandante en jefe y como chavista en ejercicio que soy hijo de nuestro comandante Chávez me planto frente a este imperio ya basta del ataque contra Venezuela y contra América Latina no puede ser que a lo que se le ocurra a cualquier funcionario de ellos decir de nosotros lo diga ya es libre de decir ¿qué país del mundo actúa así? solo los Estados Unidos nosotros nos metemos con ellos si nosotros empezáramos a buscar cada detalle de la sociedad norteamericana eso sería nuestra función ustedes estarían de acuerdo que esa sea nuestra función es como de cajón ¿verdad? o sea para cualquier persona sensata para una lógica básica de la conducta política de un estado de una nación frente al concierto de los países del mundo es el respeto es lo primero la cooperación las buenas maneras el diálogo como tenemos nosotros por ejemplo con China ustedes ven nuestro vicepresidente tiene cuatro días en visita oficial en China acaba de llegar de visita oficial de China nuestro presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello China es una superpotencia es la gran potencia del siglo XXI XXII XXIII y para adelante cuente usted la gran potencia económica comercial financiera es la gran potencia militar del futuro ahora con China tenemos relaciones de respeto de igual a igual de conversación de los temas cuando no estamos de acuerdo en algo no estamos de acuerdo pero China no está metiéndose en los asuntos internos de todos nuestros países o de los países del mundo y es una gran potencia así que no vengan los defensores del imperialismo y de las ideas imperiales y de la derecha fascista a decir no esta es la potencia hay que obedecer hay que obedecer hay que inclinarse frente a ello como le decían hace 200 años nuestros abuelos frente al rey no hay que inclinarse no hay que verle los ojos al rey porque el rey es sagrado o hay que besarle el anillo por favor ¿en qué época estamos? estamos en una época donde la dignidad la dignidad y la identidad más profunda de los pueblos y su conciencia de su derecho a ser es lo que marca la psicología y la vida política de estos tiempos y no valores decadentes obtusos que nos venden la idea de que nosotros tenemos que ser súbditos o vasallos de imperios modernos ni súbditos ni vasallos no nada de eso aquí en Venezuela seremos hombres y mujeres libres de pie felices construyendo patria democracia prosperidad y futuro bueno querido compañero acaban de ser ascendidos a los grados de mayor general y almirante un conjunto de valiosos profesionales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana que asumen la conducción de las regiones de defensa integral seis regiones de defensa integral tenemos estamos en la constitución de un nuevo modelo de defensa de la patria con un nuevo concepto quiere decir que si un nuevo concepto en base a una doctrina independentista antiimperialista nueva si hay un nuevo concepto hay una nueva doctrina hay un nuevo modelo tenemos que renovar todos los esquemas de trabajo para ser inexpugnable cada región cada zona y cada área de nuestro país si queremos tener paz si queremos tener estabilidad construyamolo construyamolo que venezuela sea inexpugnable yo le he dicho solamente de un sistema el sistema antiaéreo venezolano entonces armaron un escándalo la derecha súbdita del imperio son súbditos de ellos los llaman ustedes saben que los llaman por teléfono son descarados los patean el secretario político de la embajada llama a los dirigentuchos a los más de bajo rango y los patean es feo como los patean la vergüenza da pena ajena ver como los patean los funcionarios de la embajada gringa en Venezuela a la oposición da pena oyeron así no se trata la gente por lo menos aunque ellos como que no se consideran gente porque se arrodillan feo ustedes saben por qué se arrodillan por esto miren los tienen controladitos por aquí su debilidad es esto su debilidad es el metal y bueno los patean los humillan y cuando yo dije lo de la defensa antiaérea todo venezolano debe sentirse orgulloso que tenemos un sistema antiaéreo lo más moderno del mundo y ahorita lo estamos desplegando para ser inexpugnable en nuestra patria de cualquier amenaza aérea de cualquier momento que cosa tan buena verdad que nosotros podamos decir Venezuela es inexpugnable por el aire nadie puede entrar aquí porque tenemos el mejor armamento del mundo pero además tenemos a los mejores soldados del mundo para operar los mejores sistemas del mundo y así tiene que ser cada vez más nosotros tenemos que hacer inexpugnable todo el esquema toda la doctrina todo el concepto nuestro de defensa toda la estructuración de las seis redes y de la nueva fuerza armada nacional es dentro de un concepto de paz es un concepto defensivo aquí nadie está desarrollando una fuerza armada para ir a invadir a nadie en el mundo esa es otra cosa los Estados Unidos se jacta de tener mil y pico de bases militares en el mundo y la estrategia para controlar el pacífico el atlántico el pacífico norte el pacífico sur el atlántico norte controlar el áfrica no es una locura pretender eso en este mundo no nuestra fuerza armada no es una fuerza imperial es una fuerza antiimperial y de paz todo lo que nosotros hacemos por la paz porque este territorio hermoso y sagrado de Venezuela viva por los siglos de los siglos en paz con estabilidad con tranquilidad la única forma de acceder al desarrollo económico y a la prosperidad social y cultural de los pueblos y a la felicidad social que es nuestro objetivo central es con paz ya Venezuela se destruyó entre 1811 y 1830 dos décadas de Venezuela no quedó nada nos tocó nos tocó y después nuestros soldados nuestros abuelos tuvieron que salir mira recorrer todos los andes hasta el Potosí hasta que votamos al último soldado del imperio de los Borbones así que estás ready compañeros y ustedes compañeros que asumen responsabilidades como viceministros del Ministerio del Poder Popular para la Defensa que ahora dirige nuestra querida y digna almiranta en jefa primera almiranta en jefa mujer primera ministra de defensa mujer de nuestra patria Carmen Meléndez esas responsabilidades bueno son vitales nosotros hemos ido acumulando ustedes saben yo me he puesto a estudiar a profundidad mucho más comandante Chávez siempre nos exigió a nosotros estudiar el tema de la defensa estudiar el tema de la Fuerza Armada Nacional el nuevo concepto y su desarrollo pero bueno como canciller prácticamente yo pasaba el 70% del tiempo haciendo mis actividades de canciller fuera o aquí y le dedicaba el 30% más o menos del tiempo a las actividades nacionales como vicepresidente político es ahora que yo me he puesto a estudiar a profundidad y a fondo con todos los compañeros del alto mando militar con el apoyo de los equipos militares que el presidente constituyó a fondo personalmente me he puesto a estudiar y cada decisión que he tomado la he tomado yo yo soy responsable compañero por cada decisión por cada nombramiento cada cada ascenso yo soy responsable humildemente lo digo humildemente pero si voy a ser comandante en jefe de la Fuerza Armada o soy comandante o soy comandante no hay alternativa tengo que serlo sobre todo porque estoy recibiendo la bandera invicta del comandante Hugo Chávez y tengo en mi mano su bandera invicta y no puedo defraudar su esperanza y su obra su obra magnífica su obra magnífica son ustedes la obra magnífica del comandante Chávez es una patria entera en construcción la salud del pueblo las misiones grandes misiones la vivienda la economía todas las cosas que nos fue legando y dejando pero la Fuerza Armada ustedes son la obra magnífica del comandante Chávez donde él se esmeró la conocí a fondo antes de ser comandante revolucionario y líder de la patria fue líder militar y los valores del honor la disciplina la lealtad la honestidad militar les permitió ser lo que fue un gran líder revolucionario un gran líder gracias a ustedes a los valores que ustedes inculcaron junto a él en las academias y en los cuarteles gracias a ustedes nosotros tuvimos a Chávez y hay que decir eternamente a nombre del pueblo venezolano gracias al ejército nacional bolivariano por haber parido ese gigante de la historia nuestro comandante Hugo Chávez gracias a ustedes compañeros militares bueno entonces lo que toca es una labor ardua de creación en base a los principios constitucionales como ustedes dicen en su juramento en base a los principios de la disciplina la obediencia y la subordinación principios sagrados quien viole los principios de la disciplina la obediencia y la subordinación podrá ser jugador de basque o concejal o lo que quiera pero militar en filas activo imposible imposible la gran fortaleza ética y moral de una fuerza armada creciente y fortaleciéndose es su disciplina su subordinación y su obediencia a los mandos y su moral su doctrina su conciencia la conciencia superior de que representamos una causa grande para la humanidad grande para la patria esa conciencia superior hay que alimentarla todos los días con el estudio con la reflexión diariamente no nos durmamos en los laureles yo lo he dicho en los gobiernos de calle ahorita en los gobiernos del Tamacuro y de Monaca estuvimos juntos Diosdado se fue de ahí para Nicaragua mandado por el alto mando político a representar la revolución bolivariana como dignamente la representó ayer ayer en Managua ante 200.000 personas allí estuvo la palabra bolivariana de nuestro presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello Rondón siempre nosotros tenemos que auto recordarnos si se puede decir eso auto recordarnos que no podemos dormirnos en los laureles ustedes saben una expresión que el comandante Chávez le crispaba los pelos ¿cuál es? cuando saludaba alguien ¿cómo están las cosas? que le contestara al comandante Chávez ¿cómo están las cosas? sin novedad comandante ¡ay Dios mío! ahí empezaban las novedades si no existían aparecían eso es un método de trabajo no voy a decir la palabra que ustedes utilizan termina en ismo de un jefe el ismo del jefe el poncherismo es la parte contraria del que yo quería decir y el comandante en eso mandaba un mensaje no todo lo que brille es oro seamos exigentes no todo lo que parece es busquemos la verdad y seamos líderes militares exigentes muy exigentes consigo mismo en primer lugar y con sus subordinados en segundo lugar muy exigentes las cosas tienen que salir bien ojalá pudieran ser perfectas pero sabemos que lo perfecto es inhumano o es anti-humano mejor pero busquemos la excelencia en las cosas la máxima calidad en cada labor en cada misión en cada tarea que ustedes tengan que cumplir eso de que no hay novedad mi comandante no borrémoslo del lenguaje borremos bueno cuando no hay novedad no hay novedad verdad no lo vas a inventando pero o de la mente mejor dicho más que el lenguaje perdonen la expresión borrémoslo de la actitud no busquemos el enchinchorramiento el acomodamiento no creo que fue el almirante avendaño no que dijo con el espíritu de un cadete así es con el espíritu de un cadete porque de pronto cuando uno va llegando a los rangos superiores pudiera tener la tentación a decir bueno en el año tal me voy y enchinchorrarse no al revés al revés compañero se lo digo por el estudio que he hecho de la psicología militar en los últimos para tratar de entender mi función de liderazgo como comandante en jefe yo los llamo a todos a tener el espíritu del cadete del teniente del primer teniente del capitán Chávez del mayor Chávez del comandante Chávez a tener un espíritu inconforme de trabajo a animar con su ejemplo a los demás a tener un liderazgo moral dando el ejemplo primero todo el mundo siempre se puede más siempre se puede mejor siempre siempre no vayan a creer no ya tenemos la fuerza armada no tenemos que elevar la escala mil veces más de las que tenemos hoy y si podemos si podemos en lo organizativo en lo doctrinario en lo moral en el sistema de armas bueno ahora es que falta ahora es que viene el sistema de armas más moderno del mundo lo vamos a seguir equipando en el desarrollo de la industria militar vamos a desarrollar la industria militar mayor general grillet no te caiga camarada ahí está viceministro para el desarrollo nacional ahora no le toca solo a él los jefes de las redes la visión de la construcción de la zona económica militar de la industria militar gracias vamos a fortalecer cada vez más la fuerza armada nacional bolivariana y la unión hacia adentro con liderazgos morales profundamente revolucionario profundamente bolivariano y la unión cívico-militar con el pueblo con el pueblo de a pie la fuerza armada existe para proteger al pueblo es otra doctrina totalmente distinta el pueblo no es el enemigo de la fuerza armada ni la fuerza armada el enemigo del pueblo como es el viejo concepto de seguridad nacional imperial no el pueblo y la fuerza armada son la más poderosa fuerza amiga que pueda haber para establecer y consolidar la estabilidad y la paz de la república así que compañeros exijamos cada vez más de nosotros mismos exijámonos mutuamente con la disciplina la obediencia la subordinación y los valores más grandes que nosotros podamos cultivar así que compañeros ascendidos el día de hoy compañeros que han recibido el estandarte de las seis regiones militares quiero anunciar que he decidido con el estudio que hemos hecho de las zonas militares crear una séptima zona militar necesaria absolutamente necesaria que es la zona militar de los Andes que agrupará al estado Tachin al estado Mérida y al estado Trujillo y el resto de los estados de occidente quedará intacto para ser la región occidental así que la séptima región militar del país será la región de los Andes también para hacer un trabajo especializado en esa región de acuerdo a su geografía a su población a sus necesidades a su costumbre era necesario ya venía pensándose hace tiempo y yo tomé la decisión de crearla el día de hoy y ya le tocará al general en jefe comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana operacionalizar y bueno designar los equipos de trabajo y el jefe que va a estar al frente de esa red muchas gracias queridos compañeros sigan al frente con mucha fuerza felicitaciones a la familia y que Dios bendiga a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chávez vive hasta la victoria siempre muchas gracias compañeros